Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro en pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo no voy a superar Aquel amor que por poco me llega a matar No, ahora ya no hay más dolor Ahora en fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace trizas Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora en fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace trizas